Sergio, bueno, antes de nada, Sergio está aquí en el Patin Green, 6 de la tarde en San Francisco, acabando ya la jornada. Sergio, antes de ti has medio un broma, medio en serio, aquí hablando con Miguel, Miguel Ángel Jiménez, que se estaba yendo ya también, que eso es un campo para hombres, pero la verdad es que al final es así. Sí, hombre, de broma de broma no lo hice, es un campo duro, es un campo sólido y bueno, hay que jugar muy bien, ¿no? Y hay que tener en cuenta que van a haber veces que vas a pegar algún buen golpe que te va a acabar en un mal sitio, ¿no? Pero bueno, no es nada que no sepamos ya de otros años, entonces hay que tener paciencia y saber que la semana va a ser una semana larga. La historia un poco es esta, ¿no, Sergio? No solo en este campo, sino en el US Open, asumir que los bois seguro te van a caer, ¿no? Sí, en algún momento van a caer, ¿no? Porque entre que no se pueden pegar golpes perfectos durante toda la semana y bueno, pues que el campo te lleva hasta los extremos de que, bueno, es muy, muy difícil, ¿no? El salir de aquí sin hacer bois cualquier día. Pero bueno, hay que tener confianza, hay que intentar hacerlo lo mejor posible y bueno, pues esperar que salga bien y bueno, pues estar, yo creo que esta semana con el buen clima que hace, un poquito de brisa y cómo está el campo, cualquier cosa alrededor del par o un lado del bajo par siempre va a ser bueno. Pero Sergio, este, una un poco tirando de memoria, comparándolo con este campo que es la primera vez que tú lo juegas, es de los más difíciles del US Open, a pesar de que no es tan largo, ¿no? Como en otros campos y otras ediciones. Sí, no lo necesita, yo creo que tiene hoyos bastante largos, pero bueno, tiene hoyos cortitos que son muy complicados de coger en la calle. Luego también hay que tener en cuenta que hay muchos hoyos en los que no puedes pegar el drive y entonces hacen pares cuatro bastante largos. Bueno, entonces, claro, en teoría, así mirándolo en el librito, a lo mejor no es el más largo del mundo, pero bueno, también hay que ver qué tipo de palos pegas del día salida. Y un poco, ¿cuál es el campo más complicado que te ha parecido a ti del US Open? Hay muchos, no, han habido muchos. Shinnecock Hills, la verdad es que muy complicado. Yo creo que Bethpage Black tuvimos la suerte de jugarlo blando. Si hubiera estado duro hubiera sido muy complicado. Este, sin ninguna duda, es un campo complicado. Winful también. Pero bueno, normalmente los campos de US Open siempre suelen ser difíciles. Y para ir acabando, si quieres, ya estamos, como quien dice, quedando en una sola para que empiece el torneo. Cuéntanos un poco las últimas sensaciones, cómo te encuentras. La cosa ha ido muy bien la semana, ¿no? Bueno, sí, ha estado bien, ha estado bien. Los entrenamientos han sido bastante buenos. Ayer me noté un poquito mejor que hoy, pero bueno, en general es bastante bien. Pero bueno, luego hay que ver, ¿no? Porque mañana empieza el torneo y bueno, pues siempre hay un poquito de presión extra. Y bueno, pues el campo va cambiando a medida que juega la semana. Entonces hay que intentar seguir con esas buenas sensaciones y ver pues si podemos hacer cosas buenas. Muy bien, pues muchas gracias, Jorge. A vosotros. Gracias. Gracias.